¿Qué es la quimioterapia para los pacientes? La verdad es que sencillamente el hospital parece de tantas carencias aquí, que no hay soluciones para colocar la quimioterapia, no hay antialérgicos. ¿Tú recaíste por la falta de tratamiento? No, yo hace 8 años había pasado el cáncer y estaba tomando un medicamento que realmente no se conseguía y dejé de tomarlo. Y me volvió la nueva enfermedad. Esta vez me hizo una metástasis con progresión en el pulmón, a nivel del hígado y a nivel óseo en la columna. ¿Cada cuándo tienes que venir al hospital a recibir tu tratamiento? Cada 21 días venir a recibir quimioterapia. Actualmente estoy esperando para colocarme radiación a nivel óseo. Estoy esperando desde febrero. La lista de espera es bien grande. Primero aquí el aparato estaba dañado. Ahora está funcionando, pero realmente solo se dan ciertas radiaciones a algunas áreas del cuerpo. Tampoco existen radioactivos para hacer los gamagramas óseos en el hospital. O sea, no hay este reactivo. En este país cuesta hacerse un gamagrama óseo, un dineral. ¿Tú trabajas? ¿Cómo? ¿Trabajas? No. ¿Cómo haces para costear tu tratamiento? Bueno, sencillamente me ayudan algunas instituciones que me han donado algunas soluciones. Otros mis familiares me han ayudado. Realmente es difícil. Es difícil sobrevivir a esta situación en este país. Sencillamente nuestro cáncer no espera, señores. Dependemos de las ayudas del gobierno. Dependemos sencillamente de un medicamento que no podemos comprar. El dinero no nos alcanza. O sea, sencillamente yo soy pensionada y que me puedo colocar con una pensión. Ni siquiera me alcanza para hacerme el examen que me debo hacer cada 21 días. Entonces menos para pagar una tomografía que tengo que pagar una tomografía y comprar un contrato este que ahora lo venden en dólares. ¿De dónde saco? O sea, yo me pregunto ¿de dónde saco? ¿Aquí no ganamos en dólares? Si no ganamos en dólares, ¿cuánto ganamos en soberano? O sea, nada. ¿Cuál es el llamado que le haces a las autoridades? Bueno, realmente yo le hago un llamado a las autoridades que se aboquen, que es una cuestión de humanidad. Esto no es cuestión de política, señores. Aquí estamos luchando por nuestras vidas. Aquí todos los días hay una emergencia en el hospital por esta enfermedad. Hoy soy yo, mañana puede ser cualquiera. O algún familiar de presidente, señor. O sea, sencillamente puede ser cualquiera. Esta enfermedad no distingue raza ni personas ni nada. Y aquí lo vemos. Aquí hay niños. ¿Ellos pidieron tener esta enfermedad? No. Sencillamente les tocó y dan.